Tras su regreso a Honduras, después de una visita oficial a Washington, el mandatario Hernández dijo que en lo que respecta a los recursos del Banco Intramericano de Desarrollo, el país centroamericano podrá acceder a ellos en los próximos dos años, en condiciones muy favorables. Eso sí, resaltó que todavía falta mucho por hacer en el tema de seguridad y creación de más empleos. Eso significa que solo con el BID, para los próximos dos años, tendríamos la disponibilidad de accesar a 632 millones de dólares. Estos son fondos que se prestan en condiciones especiales, por ejemplo, 40 años plazo, 10 años de gracia, tasas de interés las más bajas que se pueden lograr en el mercado. Hernández señaló, sin precisar detalles, que el Banco Mundial también anunció una asignación de 310 millones de dólares para Honduras, con los cuales su país podrá acceder a un monto global de 942 millones de dólares entre los aportes de estos organismos monetarios. Pero ahora también tenemos un beneficio muy importante, pero no solamente es el Banco Interamericano de Desarrollo, sino también el Banco Mundial, que nos está apoyando con otra cantidad que sumados con el BID podríamos tener el acceso a 942 millones de dólares, en condiciones sumamente especiales que no las vamos a encontrar en cualquier lugar. Hernández agregó que para darle seguimiento al diálogo que sostuvo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, la próxima semana asistirá San José de Costa Rica a la decimosexta cumbre del mecanismo Tuxla Gutiérrez, que integran México y Centroamérica. La cumbre está prevista del 27 al 29 de marzo y tendrá como lema Mesoamérica nos une.